Castellón es una gran ciudad por lo que se merece y necesita una alcaldesa a tiempo completo y si lo que quiere es no perder el contacto con la calle, que se reúna con el tejido asociativo que cumpla su promesa de desgastar sus zapatos pisando la calle y que reciba a los vecinos.